Necesitamos la colaboración activa del Gobierno de España y de la Unión Europea. Para Asturias es crucial que se forme pronto un gobierno estatal que responda a nuestras necesidades. Que se apresure sin dilación a tomar medidas para favorecer la actividad industrial, especialmente la electrointensiva, necesitada de decisiones efectivas. Que impulse en el ámbito comunitario un ajuste en frontera que impida la desventaja frente a terceros países para los que contaminar sale gratis. Que promueva una estrategia nacional ante el desafío demográfico. Que mejore nuestras comunicaciones y concluya las infraestructuras ferroviarias en los plazos previstos. O que ponga sobre la mesa una reforma de la financiación autonómica que, basada en las necesidades de gasto y no en la capacidad fiscal de cada comunidad, consolide la solidaridad. Por ello, espero que el diálogo y el acuerdo, herramientas principales de la política útil, faciliten que España tenga gobierno de inmediato. En Asturias, esa política útil y relevante, basada en la negociación y las cesiones mutuas, permitirá que iniciemos el año con presupuestos. Desde el 1 de enero, pondremos hasta el último euro disponible a trabajar por el futuro. Es un proyecto que supone un punto de inflexión en el apoyo a la ciencia y la innovación, en la lucha contra el despoblamiento, en la mejora del estado de bienestar y el aumento de la inversión pública. Gracias. Gracias. Gracias.